Mi nombre es Edwin Alessandro Chajón Ruiz, pertenezco al grado 6º 1 del Colegio San Vicente de Puebla. Voy a contarle la historia de Simón el Mago. Simón el Mago es un relato que nos narra la historia de un niño que se ve muy influenciado por su niñera y por los relatos que escucha sobre la brujería. Simón era el último de todos los hijos, tenía una niñera la cual le tenía mucho amor. Ella estaba muy atenta en la limpieza y arreglo personal del niño. Lo que más llama la atención del niño es el pensar que su niñera puede volar. A medida que él crecía, crecían también los cuentos narrando y narrando, llegó el turno a los cuentos de brujería en deseo de ser brujo. Volar de noche por los techos por la torre de la iglesia, ser brujo era una necesidad, se decidió contarle a su mejor amigo Pepe. Simón le cuenta su historia y se destina a ayudarle. Era él que se encargaba de todo, pero tenía que esperar unos días para crear una pócima que le permitiera volar. Simón se prepara para lanzarse al vacío y desde ahí no se acuerda de nada. Por fortuna no le pasó nada grave, su padre llegó, lo observó y le pegó. La niñera llega a cubrirlo, pero el padre la coge y la saca. Ahora, llaman al doctor y le da un remedio por seis días. Un obispo visita a Simón y le dice, Sí, amiguito, todo el que quiera volar con usted, chuca. Mi nombre es Edmina de San de Chajón Ruiz, pertenezco al grado sexto uno del Colegio San Vicente de Puebla. Voy a... ¡Gracias! ¡Gracias!